Es normal que los gobiernos se endeuden, ¿verdad que sí? ¿Cuál sería ese porcentaje? Dice, bueno, este sería el porcentaje ideal para un país. No existe un porcentaje ideal. Lo que existe es qué se hace con el dinero. Porque cuando el dinero se invierte para impulsar obras que mejoren el capital, como el metro, como los hospitales, como las carreteras, las mejoras, la circulación interna, porque eso es calidad de vida y eso mejora la productividad de una economía. Pero cuando el gobierno lo utiliza para regalar dinero en una tarjeta, cuando el gobierno lo utiliza para publicidad, entonces eso no genera valor. Eso lo que le mejora es a ciertos grupos de poder que apoyaron al presidente mantener más alta su riqueza. Y eso lo señala la encuesta GALU. La encuesta GALU señala que cuando se le pregunta a los dominicanos que hacia dónde se está dirigiendo ese crecimiento, esa riqueza, la gente dice que el gobierno es para los ricos. ¡Gracias!